A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las jodía Al llegar dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto de pensar a mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada